Ya estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable, RB desde Río Verde, San Luis Potosí, y como se lo comenté antes del corte, está vía telefónica con nosotros el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el Maestro Juan Carlos Torres Cedillo. Aquí me da mucho gusto saludar hasta Ciudad Valles, donde está a punto de encabezar un evento. Maestro, buenos días, hasta allá, Ciudad Valles de Río Verde. ¿Qué tal? Buenos días, con el gusto de saludarlos a ti y a tu auditorio. Por supuesto, maestro. Bueno, pues un tema fundamental. Ayer en WhatsApp, ayer en diferentes medios de difusión, se dio a conocer la amenaza, así lo podría llamar, de una manifestación para este jueves de los maestros de la sección 26 del CENTE en la capital potosina. Y también se dio a conocer un oficio que se envió al gobernador, en donde, bueno, se hablan de diferentes puntos. Se habla, por supuesto, de usted y su gestión. Se habla de una funcionaria de recursos humanos que trató mal, con palabras despectivas, a maestros indígenas. ¿Cuál es el posicionamiento de la Secretaría de Educación que usted encabeza, profesor? Sí, bueno, pues la verdad es que la situación que está sucediendo y todo esto es derivado de que destapamos finalmente la cloaca de todas las malas prácticas y corrupción que se venía generando desde la administración anterior y que afortunadamente hemos identificado y hemos atacado para que ya no sigan más. Nosotros respetamos, pero lamentamos que se manipule al maquisterio escrito a la sección 26 solo para pretender salvar un liderazgo que prácticamente ha sido rebasado por falta de capacidad para recuércate a la forma por demás transparente de este nuevo gobierno. Entonces, nosotros hemos estado en mesas de negociación continuas y los argumentos que ellos expresan para esta manifestación es que, primer punto, quieren quitar a nuestra compañera que es la encargada de recursos humanos, que prácticamente es el espacio donde detectamos esas plazas que guardan abajo del escritorio, esas horas de secundaria, esos cambios, ese proceso de cambios, y pues hoy ya no lo estamos permitiendo y finalmente, pues, esa es la causa de esta convocatoria que está haciendo con engaños la sección 26. Ustedes van a negociar, van a reunirse con ellos en las horas previas a este anuncio de la manifestación, van a intentar parar este, esta manifestación, maestro. ¿Cuál es la indicación de usted o del propio gobernador? Mira, sí hemos tenido contacto, pero nos manifiestan que ningún acuerdo previo cancelará este evento al que están ellos convocando. Bueno, prácticamente, bueno, es una forma de presión y de manifestarse que nosotros respetamos. Sin embargo, hay que recordar que el interés superior que tiene la secretaría es la atención a nuestros alumnos. Obviamente, los engañan diciendo que hay un acuerdo con la secretaría y que cerrarán las escuelas, que no habrá clase, por acuerdo mutuo, y esto es totalmente mentira. O sea, nosotros los invitamos a que hagan a contraturnos o manifestación o en un sábado, porque definitivamente los últimos culpables son nuestros alumnos y los padres de familia. Sí, y en ese sentido va mi siguiente pregunta. Es decir, bueno, uno como padre de familia, el viernes hubo este asunto de suspensión por situaciones administrativas, se viene el puente, lunes sin clase, ¿de qué nivel va a ser este daño a la educación por un día más que se van acumulando? Y bueno, pues ya está cerca el fin del ciclo escolar. ¿Cuál es el daño cuando se deja de dar un día de clase, maestro? Bueno, pues como todos sabemos, a partir del parteaguas que fue la pandemia, el rezago educativo es importante y lo reconocemos. Sin embargo, a través de la estrategia de la priorización de contenidos, pero sobre todo de las clases presenciales, pretendemos la recuperación de este rezago. Invitamos a que la institución sindical, que es parte importante y que hace equipo con la parte oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pues lleve los pronunciamientos y que sean congruentes con la práctica, que no nos suspendan clases, que respetamos ese derecho de manifestarse, pero bueno, siempre ponderando la educación de nuestros alumnos. Ellos tienen en su pliego petitorio un pago de becas. Este pago de becas, te comento que hemos detectado que un 15% no tiene nombre y apellido. Este programa es para los hijos de los maestros, es un beneficio que ha conseguido la atención. Sin embargo, llevan ahí una ganancia del 15% y estamos hablando de cerca, en total de 25 millones de pesos. Y esta es una anomalía que ya tenemos detectada y que estamos documentando a través de la Contraloría. También ellos piden la entrega de materiales a la dirección indígena. Este primero de marzo pasado tuvimos un evento muy importante, donde entregamos simbólicamente un cheque por 2 millones 900 aproximadamente para estos materiales indígenas, que de momento no teníamos el recurso, pero ya está hablado, ya está el compromiso, y no tardaremos en entregárselo, pero es un compromiso prácticamente ya cumplido. Piden también por ahí fideicomisos, que ellos a través de los años y de los comités seccionales anteriores, también por malas prácticas y corrupción, pues prácticamente se los acabaron y están hoy sin ese recurso que requieren para seguir atendiendo las necesidades de los compañeros. Y yo te puedo decir que este nuevo gobierno ha entregado más recurso al sindicato que ninguna otra administración anterior. Esa es la voluntad que ha demostrado el gobernador para la atención de los compañeros, y no se vale que el magisterio, más bien el sindicato, desvirtúe este tipo de situaciones argumentando que no responde al gobierno a las obligaciones adquiridas de otras administraciones, que estamos conscientes de que todo lo que está minutado, pues lo estamos reconociendo y estamos haciendo el esfuerzo para pagarlo en tiempo y forma. Este liderazgo que usted coloca como adjetivo que está rebasado, ¿es parte de este discurso que también tienen ustedes, maestro, de esta herencia de otros gobiernos? ¿El sindicato lo es también? Sí, definitivamente los funcionarios que nosotros hemos manifestado y que tenemos ya documentado esas malas prácticas, pues obviamente fue en contubernio con los líderes también sindicales de los comités seccionales anteriores. Este nuevo gobierno inició prácticamente también con el nuevo comité seccional encabezado por el maestro Juan Carlos Bárcenas y empezamos, la verdad, en muy buenos términos. Desgraciadamente, a través del tiempo que hemos detectado todas estas anomalías y que hemos puesto ya candados para que esto no se siga cometiendo, pues hoy revienta porque todos los compromisos que ellos tienen desde que se eligieron no han podido cumplirlos y son a través de estas malas prácticas y hoy precisamente por eso está rebasado este liderazgo porque los están presionando para que atiendan a esos compromisos que ellos adquirieron y que hoy no pueden cumplir por los candados que hemos puesto. Ahora, ¿a dónde se llegará, maestro? Porque lo ideal no es que exista esta pugna entre gobierno y sindicalizados, porque como usted lo ha dicho, pues estamos hablando del bien superior que es la niñez, que son los estudiantes de nivel básico y quizá más allá. ¿Hasta dónde llegará? ¿Podrá haber una solución? ¿Cuál podrá ser, maestro? Mira, afortunadamente hasta el momento no ha tenido repercusiones directas en la educación de nuestros estudiantes. Sin embargo, hoy con esta convocatoria que pretenden suspender clase no es lo conveniente, no es lo adecuado y esperemos que recapaciten y que volvamos a la mesa de negociación. Nosotros reconocemos y respetamos la institución sindical como una parte importante dentro de las negociaciones y el quehacer diario de la educación en nuestro estado y en el país. Entonces, nosotros estamos abiertos. Sin embargo, tendrán que ir adecuándose a las nuevas formas, sobre todo transparentes, que este nuevo gobierno está llevando a cabo y que te comento que hemos sido reconocidos ya a nivel nacional en nuestro primer año en el sistema de UCCAM, que es por donde se asigna las plazas y los procesos de cambio, han sido totalmente transparentes. Entonces, hoy somos ejemplo para otros estados y eso redunda finalmente en beneficio y respeto a los derechos de los compañeros maestros. Entonces, que entiendan que las malas prácticas se terminaron y que tienen que adaptarse a las nuevas formas. Así es. Dos preguntas más, maestro. Agradeciéndole su tiempo. Primero, ¿este incidente con la Coordinadora General de Recursos Humanos existió o considera usted que se trata de una simulación para que quede claro en este sentido? Sí, es totalmente mentira. Nosotros ya tenemos documento a las instituciones como Derechos Humanos donde ellos pusieron su queja, donde ya entregamos pruebas de cuál fue la situación que se dio y no hay ninguna grabación, ningún testigo. Esto simplemente es una forma de propiciar una situación de peso para las instituciones que me parece que sería muy malo y que desde luego que no ha sucedido una falta de respeto hacia ninguno de los sectores educativos. Yo sería el primero en cancionar a las personas que eso así lo hicieran o yo te aseguro que el propio gobernador, desde el secretario hasta el último trabajador, no nos lo permitiría en ningún momento. Tenemos ese tipo de indicación precisa de nuestro gobernador y nosotros acatamos y, bueno, tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera y estamos atendiendo la responsabilidad que todos los días tenemos. Por supuesto. Y dos, ayer el gobernador del Estado y el secretario general de Gobierno en un evento de seguridad, pues dejaron muy en claro que el tema de la seguridad no es un tema político, antes es una situación de Estado. En el tema de la educación, maestro, preguntarle, ¿hay tintes políticos en todo esto? ¿Qué opina usted al respecto? Pues, mira, más que nada estamos tocando intereses de grupo y particulares de las instituciones. Son muy importantes y nos permiten transitar en nuestro quehacer diario. Mis respetos para el sindicato de trabajadores, al cual yo también pertenezco. Yo he sido también dirigente sindical, soy institucional y por ningún motivo faltaría yo al respecto. Sin embargo, hoy esos intereses muy particulares y de grupo son los que están afectando, sobre todo a los compañeros maestros. A la educación, como te digo, hasta ahorita no ha afectado, salvo que se llegue a cabo esta manifestación y que no haya clase ahí. Y ya estaríamos hablando de que los últimos culpables en esta situación son los alumnos y que no es justo que eso suceda. Maestro, le agradezco mucho. Entonces, hasta este momento, mañana por esta amenaza de manifestación, ¿no habrá clases en San Luis Potosí? Por supuesto, habrá una jornada de inspección. Estaremos pendientes como autoridad si los compañeros maestros, mis respetos, que la mayoría cumple cabalmente con su responsabilidad, pero quien no asista y que ejerza un derecho de manifestarse pero en su horario de trabajo, pues tendrá el descuento respectivo. Muy bien. Bueno, pues es una respuesta contundente. Maestro, le agradezco muchísimo. Y bueno, está en Ciudad Valles. ¿A qué evento más? Digo, ya aprovechando. Bueno, pues estamos aquí con todos los inspectores y jefes de sector precisamente revalorizando esta posición que es sumamente importante en toda la estructura escolar. Estamos trabajando con ellos, platicaremos de este asunto precisamente. Y bueno, no es una reunión específicamente para esto. Ya la teníamos programada. Pero hoy que se da la ocasión, lo platicamos. Y bueno, pues estamos trabajando también en la seguridad de las instituciones educativas, desde preescolar hasta preparatoria, que es algo fundamental. Estos protocolos que tenemos que tener bien definidos y una capacitación total a todo el personal docente y directivo. Excelente. Que sea buena jornada, maestro. Le agradezco mucho su tiempo. Para nuestro auditorio aquí en Beber, y por supuesto a las redes sociales, a donde quiera que alguien tenga una señal de internet. Maestro, muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. El maestro Juan Carlos Torres Cedillo es el secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Hay una amenaza para una manifestación mañana en la capital del Estado por estas peticiones que ya mencionamos y el asunto de esta coordinadora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación que aparentemente, de acuerdo a los maestros, llamó, se lo voy a decir, va a ser muy feo lo que le voy a decir, pero lo voy a comentar, que llamó a los maestros indígenas, pinches indígenas, no entienden, son ma, ma, pues así eso que usted entiende, y son chingaderas. Eso dijo en una conversación oficial con maestros de educación indígena, y por esto y por el asunto de los fideicomisos, de las becas para los hijos de maestros y del tema de telesecundarias, los maestros de la sección 26 se manifestarán mañana en la capital potosina. Ya lo dijo el maestro, el secretario de Educación, quien se manifieste, le descontarán su día, porque esto no está aprobado por las autoridades. Estaremos pendientes del desarrollo de esta nota en las próximas horas y por supuesto mañana.